Stick around, stick around, stick around. Eso quiere decir, lo que estamos diciendo aquí, stick es como algo, imagínate algo pegajoso, algo que está pegajoso. Around es alrededor. Entonces, cuando tú dices eso, te lo dicen, quiere decir que no te vayas, quédate cerca de aquí. Como que estés pegado, te está diciendo que te mantenga, que estés pegado alrededor. Pero lo que te están diciendo es, no te vayas, quédate cerca de aquí. A lo mejor ya viene la marimba o ya vienen los mariachis. Stick around. Dot all your I's and cross all your T's. Dot all your I's and cross all your T's. Dot all your I's and cross. All your T's. Lo que estás diciendo, dot es un punto. Como cuando le pones a una letra I, como en una, imagínate la letra I latina que le pones en la palabra iglesia, con su puntito, ¿verdad? Eso quiere decir un dot, es un punto. Lo que te está diciendo es que pongas todos los puntos, pon todos tus puntos en las letras I's y al final cross. Quiere decir cruzar. Cross all your T's. Que vas a cruzar todas tus letras T's. Es lo que estás diciendo aquí. Ponle todos los puntos a tus I's. Imagínate en una oración y ponle todas, asegúrate que todas tus T's están hechas en una cross, en una cruz. Eso quiere decir que ya estás listo, que ya terminaste algo. Ya checaste todo. Has checado todo. También que checaste todo, que todo tenía sus puntos y todo tenía sus T's bien hechas. I dotted all my I's and crossed all my T's. Backfire. Backfire. Back en este caso quiere decir regresar. Fire quiere decir fuego. En este caso lo que estamos diciendo es fuego que regresa, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que algo que tú le haces a alguien te pasa, te regresa a ti. Si le quieres hacer una trampa a alguien, te quieres jugar una broma, te quieres vengar de alguien. Pero lo que tú haces, todo cambia y te pasa a ti en lugar de que le suceda a ellos. Lo puedes usar así. Si ves que una persona está haciendo eso, que le va a jugar una broma, o se quiere desquitar o le quiere hacer algo a alguien, tú te das cuenta, te anticipo que eso le va a salir mal. Y tú le dices, Aquí le tengo esas dos. Quiero que pongan atención. Tell me something I don't know. Tell me something I don't know. Dime algo que no sé. Eso lo vas a usar cuando tú era algo que tú ya sabías que iba a suceder. No era sorpresa para ti. Ya te lo esperabas. Si te dicen, Oh, el perro, los perros sacamos la basura anoche y los perros se metieron a los botes de basura. Tell me something I don't know. Dime algo que no sé. Eso siempre sucede. Ya me lo imaginaba que iba a suceder. Es como lo dices en una manera sarcástica. O también podrías decir algo así. What's new? Oh, los perros se metieron a la basura. What's new? No estamos diciendo, si tú saludas a alguien, Hey, what's new? What's up? Pero eso es diferente. Estamos diciendo, What's new? De una manera sarcástica. ¿Qué más hay de nuevo? Eso no es nuevo. What's new? Damn skippy. Damn skippy. Esta es muy fácil. Siempre me preguntan, Daniel, ¿por qué no nos haces un video de insultos? Creo que nunca lo voy a hacer. Porque tengo, no me sentiría cómodo haciéndoles un video de insultos. Esto creo que es una de las pocas veces que digo algo así. No es que sea una mala palabra. Mucha gente lo usa. Y lo que quiere decir es sí. Es un sí grande. Si alguien te dice, ¿Quieres comer? Y te estás muriendo de hambre. Damn skippy. Es como diciendo, Por supuesto. Of course. Es una manera de aprobar algo. Y la gente lo dice con entusiasmo. Lo dicen con ánimo. Lo dicen con emoción. Damn skippy. Entonces la próxima vez que quieras decir sí y sabes que así te sientes, quiero que lo practiques. Quiero que lo uses. Hey, are you hungry? Do you want to go eat? Damn skippy. I'll get out of your hair in a minute. I'll get out of your hair in a minute. Lo que estoy diciendo aquí es me voy a salir de tu cabello en un minuto. ¿Por qué diría eso a la gente? Eso quiere decir que ya mero terminas. En un ratito me voy a marchar. Aunque no estés fastidiando a nadie, así habla la gente. Usan expresiones. Y dicen cosas así. Hey, I'll get out of your hair in just a minute. Ya me termino aquí. No te voy a estorbar más. En un minuto me salgo de tu cabello. I'll get out of your hair in a minute. Cut to the chase. Cut to the chase. Cut to the chase. Lo que estoy diciendo aquí, esto quiere decir que vayas al grano. Cuando estás hablando con alguien y te están contando todo eso y no van, ya te desesperas. Ya quieres que te diga qué es lo que sucedió. Así le dices a la gente. Cut to the chase. Lo que estás diciendo es corta a la parte. Yo lo veo de esa manera. Cuando estás viendo una película y en esa película hay una escena donde están los carros. Están persiguiendo un carro a otro carro. Eso es un chase. Así lo veo yo. Escuchen esto. Entonces, si tú le estás diciendo, oye, córtale hasta la parte de esa, hasta la parte donde están correcteando los carros. Eso es un car chase. A car chase. Están persiguiendo el carro. Es lo que quieres decir chase. Entonces, cuando tú dices eso, es corta, ve al grano y ve a la parte esa donde están, donde está the car chase. Cut to the chase. Smart Alec. Smart Alec. Eso, cuando escuchas, no es un cumplido. De una vez te voy a decir, esto no es un cumplido. Es para esas personas que creen que se lo saben todo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que hasta te irrita? Cuando están hablando, sus respuestas se creen que saben, como que saben todo. Y sus respuestas a veces te irritan. Es una persona de esas que a veces la gente no soporta. Y se los dicen. Y así lo puedes usar en una oración. Don't be a smart Alec. Don't be. No lo seas. Don't be a smart Alec. Ahí tienes un clásico.